¡Suscríbete al canal! A causa de un aneurisma cerebral gigante y complejo, perdió repentinamente sus movimientos corporales. Este adolescente de 14 años ya no podía caminar, hablar ni comer. Sin embargo, gracias a un tratamiento especial realizado en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, hoy puede continuar con su vida de manera normal. Este es un caso de un aneurisma poco común de una zona muy compleja del cerebro que se llama la arteria vacilar. Este aneurisma ocasiona en el paciente una cuadriparensia, que quiere decir que no puede mover las piernas adecuadamente, los brazos adecuadamente. Los continuos dolores de cabeza agravaron la salud de Marco, por lo que se planteó un tratamiento moderno sin cirugía abierta, mediante una máquina de última generación llamada sin angiógrafo. El equipo multidisciplinario de neurocirujanos, anestesiólogos, pediatras, enfermeras y técnicos de enfermería, realizaron una embolización endovascular para colocar un sistema diversor de flujo a fin de generar una nueva arteria y por ende la cura del paciente. Tras un seguimiento continuo del caso, el menor recuperó su movimiento corporal, puede hablar, comer y ha retomado su vida con normalidad. Gracias a Dios hemos podido darle un tratamiento adecuado y satisfactorio para el bien del paciente. Ahora el paciente está con sus seres queridos y se le va a hacer un seguimiento adecuado, como siempre hacemos a todos los pacientes del instituto. En lo que va del año 2021, la institución liderada por la doctora Zulema Tomás González, realizó más de 380 cirugías complejas a niños y adolescentes, con malformaciones arteriovenosas, aneurismas, tumores y otras lesiones vasculares cerebrales.